En el que ha pasado, en el que ha pasado, en el que ha pasado, se puede quitarse la piedra, se puede quitarse la botella, se puede quitarse la botella, se puede quitarse el palo encima, etc. Busquen eso como un escudo. Pero eso sí, mantenéis en cohesionado, integrado. No busquen dispersarse. Integrado. Unido. Yo abrí ahorita a los muchachos un poquito para que descanse porque tenemos cuatro horas echándole bola. Es importante mantener todo lo que haja bajo la direccionalidad. Vive, vive, vive. Con que tiene Capri, con que tiene Capri, con que tiene Capri. ¿Oye? Ok. Dale, pues. Listo, vamos.